Hola y bienvenido. Empezamos un nuevo curso de PHP donde vamos a estar aprendiendo las bases. Es un curso de un poco más de dos horas donde vamos a tratar los temas necesarios para poder empezar en el mundo de la programación web de la mano de PHP. Aquí tienes el temario completo, está todo completamente segmentado y ordenado y vamos a estar trabajando con la versión 8 de PHP. Vamos a tocar cosas de la versión 7 de PHP que fueron súper interesantes cuando se introdujeron, cosas de la versión 8 y también alguna cosa de la versión 8.1 como por ejemplo las enumeraciones. Si te interesa aprender a trabajar con PHP desde cero y tener una buena base, te invito a que te registres en la plataforma, es un curso completamente gratuito y que empieces cuando lo desees. Un saludo.